En esta oportunidad vamos a ver pasajes después de la multitudinaria movilizaciones de la cooperativa minera quienes llegaron a la concentración de Pirke en Parotani para exigir las elecciones judiciales. Hoy los mineros están firmes con su pedido. Vamos a ver cuál es el panorama desde este sector del bloqueo, desde Pirke en Parotani. Bien, gracias amigos, seguimos con más información. Nos encontramos en Pirke en Parotani. En estos momentos también las cooperativistas mineras de Cochabamba ingresan también en este gran mitín que se desarrolla también en Pirke en Parotani, que estamos también en el bloqueo nacional de caminos. Vamos a conversar con uno de nuestros hermanos. Hermano, ¿cuál es la petición también de todos los compañeros en esta oportunidad? Así es, hermano, la petición es claramente no de todos los compañeros, la denuncia de los prorrogados magistrados. Asimismo, el respeto a la conciencia política del Estado y las elecciones judiciales, hermano. Claro, está marcando, hermano. Nosotros aquí de punto de bloqueo nos vamos a mover hasta que logremos la denuncia, hermano, y las elecciones judiciales. Palabras también de uno de nuestros hermanos también que nos dice cuáles son las peticiones que se van desarrollando también de los mineros del departamento de Cochabamba. Tenemos también diferentes mineros que se suman también a esta gran petición. Las elecciones judiciales por parte del gobierno central y también la denuncia de los 21 magistrados autoprorrogados. La huipala, la bandera en manos siempre de todos los hermanos que están también en este punto de bloqueo. También les mostramos el panorama. Esto es de esa manera que también van llegando diferentes sectores. La central regional única de... También vamos a mostrarles trabajadores campesinos de Capinota también presentes en este bloqueo nacional de caminos. Y tenemos los hermanos y hermanas que están también presentes en esta oportunidad. Estamos en el punto de bloqueo del sector de Pirque Parotani, donde diferentes organizaciones sociales, diferentes voces, diferentes hermanos y hermanas, tanto jóvenes, se suman también al bloqueo nacional de caminos pidiendo elecciones judiciales. Ahí también tenemos la Asociación Integral de Productores Agropecuarios de ARC que también presente en esta oportunidad, donde también harán conocer también en este mitín la petición que se tiene también como organizaciones sociales. Y también el pedido es único a una sola voz. Elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados autoprorrogados. Ahí tenemos los hermanos que están presentes con una sola voz también pidiendo esta petición de las elecciones judiciales. Ahí tenemos hermanas y hermanos que están presentes también en esta oportunidad, donde harán conocer también la petición. Y también están un poco molestos al no haber solución en estos 12 días de bloqueo que se tiene hoy por hoy en el país de Bolivia. Vamos a tener también en estos momentos, va ingresando también la Federación Carrasco Tropical, donde también hará conocer también en este gran mitín, que es también la concentración que se desarrolla también en el sector de Pirque Parotani. Bien, ahí tenemos también los hermanos y hermanas que están también presentes en estos momentos. También se va echando también una lluvia, el sol, ni la lluvia, ni el frío. Los hermanos dicen siempre unidos hasta el final. ¡Gracias! Bien, de esa manera los hermanos y hermanas de la Federación Carrasco Tropical también, con las ondas en mano también, van ingresando también a este gran mitín que se desarrolla también en Pirque Parotani, donde estarán haciendo conocer también todo el acontecimiento. Tenemos una lluvia que está en este sector, ni la lluvia, ni el sol. Los hermanos siempre presentes, a una sola voz piden la renuncia de los magistrados autoprosubados y también elecciones judiciales. Una gran concentración que se desarrolla en este sector. ¡Gracias! 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 Bien, de esa manera van ingresando también a este gran mitín que se tiene también en el sector de Pirque Parotani. Bien, este es el panorama que queremos mostrarles también en estas horas de la tarde. Pese a las lluvias, las diferentes organizaciones sociales presentes piden también, que harán conocer también todo lo que se tiene hoy por hoy en el país. Pero, amigos, este es el panorama que podemos ir mostrándoles también en estas horas de la tarde. tarde, pese a la lluvia también las organizaciones sociales presentes también en este sector donde harán conocer también las diferentes peticiones que se tienen hoy por hoy en el país, no es de esa manera que podemos ir mostrándoles también el sector de todos los compañeros que están presentes también en Pirque Partan y donde se tiene también esta gran concentración de los diferentes hermanos y hermanas que están presentes también en este sector es el derecho que tenemos todos los bolivianos de unirnos, de mostrar parte de la constitución, nuestros reclamos cuando hay injusticia, cuando el pueblo social no es tomado en cuenta, cuando el gobierno central no toma en cuenta ni hoy al pueblo bueno tenemos que promocionarnos y creo que esa reivindicación social la hemos vivido a partir del 2005-2006 con nuestro hermano Evo y ahora creo que lo estamos volviendo a mostrar y de esa manera también el sector petrolero presente también en este sector vamos a conversar vamos a conversar también con nuestro hermano también uno de los semineros hermano, importante la petición del pueblo boliviano de pedir también las elecciones judiciales, hay diputados que están queriendo también no querer acatar el acuerdo que se tuvo ya así es mi hermano, gracias por la cobertura novia, aquí el sector cooperativizado hermano, ya estamos bien caldeados hermanos y es hora y momento, lo que hemos sido bien tolerantes con el bloqueo si el vicepresidente no soluciona el pedido que hemos pedido de la denuncia de los ex magistrados de las elecciones judiciales otras medidas vamos a tomar y hace el colmo porque el sector cooperativizado no juega es por esa razón hermano así de claro lo vamos a decir desde aquí desde el punto de bloqueo de parotanes que no juega con sentimiento del pueblo a pesar con el sector minero peor todavía hermano nada más que decir hermano que se ponga la mano al pecho y que dé solución al vicepresidente que el pueblo grita una sola voz elecciones judiciales hermano perfectamente hermano y la denuncia tenemos también el sector cooperativista minero también estamos también con uno de nuestros hermanos también que vamos a conversar también con las hermanas que también están aquí de Tapacarí presidentes hermanas es importante esta petición que se tiene hoy por hoy en el bloqueo nacional de caminos de esa manera también hemos conversado con las hermanas que están presentes también en este en esta gran concentración que se desarrolla también en Pirque Parotari vamos a conversar también con uno de nuestros hermanos hermano pese a las inclemencias del tiempo presentes también en este bloqueo nacional de caminos hermano y instrumento político Gracias por ver el video Palabras también de uno de nuestros hermanos que también nos ha dado a conocer también acerca de este sector donde van a ir a hacer las peticiones. Vamos a aproximarnos también a la provincia de Arque también, donde ellos estarán haciendo conocer también esta importante protesta que se tiene también y este bloqueo nacional de caminos. Vamos a conversar también con uno de nuestros hermanos, hermano, pese a las incidencias del tiempo también firmes en el bloqueo de Pirke-Parrotán. Bueno, como siempre, con mucha fuerza, con organizaciones sociales, la provincia de Arque estamos presentes frente a estos problemas que tenemos muchos días ya. Respeto a la Constitución Política del Estado porque lo más importante es respetar en nuestro país la Constitución Política del Estado. Para mí, los magistrados ya no son magistrados porque ya se ha fenecido el cargo. Eso está lo que está trayendo, ¿no? Entonces, yo creo que esta movilización vamos a lograr. Cuando más la ley se promulga, decimos nosotros que nos vamos a mover a nuestro lugar de origen porque estamos pidiendo el respeto de nuestro país. ¿Y el frío, ni la lluvia, ni el sol no nos va a detener? Bueno, nosotros estamos acostumbrados con el sol, con el frío, con la lluvia. No pasa nada de eso. Nosotros vamos a hacer el respeto de nuestro país y la Constitución Política del Estado. Y de esa manera hemos conversado también en estos momentos. Se estará detonando también el himno nacional.